Si el Sistema Nacional de Salud acogiera el modelo de subasta de medicamentos aún vigente en Andalucía, podría ahorrar hasta mil millones de euros. Es la principal conclusión a la que llega el segundo informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La AIREF confirma el ahorro de mil millones de euros que supondría extender a España la subasta de medicamentos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que propone extender con algunos cambios el modelo andaluz de selección de medicamentos, considera que el programa de subastas es más eficiente que el seguido actualmente en el conjunto del Estado, argumentando que el Servicio Andaluz de Salud ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese periodo. Según el estudio, el sistema de subasta no ha producido problemas de relevancia en el suministro de medicamentos en Andalucía, en comparación con los obstáculos aparecidos en las oficinas de farmacia del resto del Estado.